Bueno amigo, aquí una vez más Con su compa Víctor Soldando una cadena Pero bien finita La otra vez en un anterior video Me comentaron por ahí que no se alcanza a ver Entonces este Ahora Lo desearía hacer de esta manera Para que Este Se alcanza a ver, nos comentaron ahí que me dijeron que no se alcanza A notar, que no mostré bien como quedó El terminado, el final Pues de la cadenita, pero Ahora si Vamos a intentar este Mostrar como Como queda La cadenita y el soldado Y muchas gracias por los comentarios ahí Los que Los que Están comentando ahí Entonces vamos a ver como Voy a intentar mostrar aquí Como este La lombra tiene que ser bien bajita Porque como es este Cadena bien delgadita Entonces tiene que ser bien El galletita La La flama del La llama del Y esta es soldadura Para este tipo de De cadenita Ok Vamos a intentar soldarla Y Gracias por los comentarios Toda la gente que está ahí Comentando Eso a mí también me ayuda mucho También Que como no se acercan a ver Que no soldó Vamos a hacerle de otra manera Como está bien finita Como está bien finita Hay que tener mucho cuidado Que no se vaya a fundir Vamos a hacerle de otra manera Vamos a hacerle de otra manera Ok Ok Así Vamos a ver si ya quedó Y ahí está Ahí se ve No se alcanza a ver ahí Pero ya Si ya estoy mostrando ahí Que Me costó algo Entonces Y pueden ahí este Comentar Y seguir en la página Ajoirieses llamantes O como su amigo Víctor Cualquier pregunta Y cualquier cosa Ahí Este Pueden este Hacer llegar Las preguntas Ya están Mira Ya está No se se alcanza a ver ahí Y este es el tipo De soldadura Que uso Es soldadura Easy Para cosas delgaditas La compro ahí Con Río Grande Y también Compro ahí Los materiales Que uso También Así que Saludos ahí Para todos los amigos Y comenten por ahí Porque eso me ayuda mucho También a mí Para seguir impulsando Hacer videos Ahí estamos Hasta luego No se alcanza a ver Gracias.